Este lugar ha estremecido al público por su realismo y crudeza. Capadocia. La producción original de HBO llega en una nueva e impactante temporada. Las presas son la élite de la escoria. Miseria, drogas, mierda humana. Eso es lo que hay en Capadocia. ¡Quiero salir! ¡Sáquenme de aquí! Tenemos una trama muy fuerte. Pasan muchas cosas. Es muy densa. Se vuelve una cárcel más politizada. Se vuelve más vertiginosa. Una pesadilla realmente hay adentro. Los talentosos Dolores Heredia y Juan Manuel Bernal retoman sus fuertes personajes. Teresa Lagos y Federico Márquez. Lo quiero un chingo. A Federico. Ahora se vinculan a dos bandos poderosos y enfrentados. Que mueven sus piezas como si de un juego de ajedrez se tratara. Enriqueciendo la historia con más intriga y drama. Pensé que eran ineptos. Estaba equivocado. Son siniestros. Todo se tiene que reestructurar. Italia y Héctor son la fuerza del bien, junto con Don Fernando, ¿no? Y van a ser aliados de Teresa. Tratamos de quitarle el poder a la gente de la cofradía. ¿Cómo llego a ese servidor? ¿En qué parte de Capadocis está? ¿Te das cuenta del riesgo que corres si descubren que eres una infiltrada? Háblame de cada una de las internas. Necesito saber sobre ellas. Es el mal contra el bien y en algunos momentos el bien tiene que jugar cartas oscuras. Y por el presunto delito de robo, uso de sustancias ilícitas y lesiones, se dicta auto de formal prisión en contra de Italia Meneses Alcibar. Llevemos esta nación hacia la virtud. Pensemos en un poder que es mucho más fuerte, más amplio. Se llama Alianza por un Nuevo Orden, pero entre ellos se conocen simplemente como la cofradía. Y entonces llegamos a esta idea de este grupo siniestro que es la cofradía. Es la fuerza del mal encabezada por Don Ángel, que lo que quieren es a toda costa apoderarse del país. Márquez no tiene escrúpulos. Es astuto. Márquez es el pobre. Don Ángel es mi mentor. ¿Listo para la boda? Sí, señor. Lo casa con su hija. ¿Hasta cuándo pensabas decirme lo que en realidad eres? Me refiero a tus inclinaciones sexuales. Ahí es donde vemos realmente el retorcimiento mental que tiene este personaje. Bajo el régimen de la cofradía. Te quiero presentar al doctor Iram Alos para ser nuestro nuevo psiquiatra aquí en Capadocio. Capadocio se convierte en un laboratorio humano con fines políticos. Las internas van a cumplir una función de laboratorio de experimentación para trastocar la realidad fuera de la prisión. Mi método es integrado. Drogas de diseño, técnicas de manipulación de conciencia. Ahora hablo de la ciencia del miedo. Es perverso. Tenemos un personaje que experimenta, como si fuera Rainfield en Drácula. Él la tiene controlada con las hormonas. Las tiene sometidas, seducidas. Es sumamente sádico, ¿no? Él representa todo lo que yo detesto. Teresa Lagos y Federico Márquez se enfrentan en una guerra que involucra a Capadocia y a todo un país. Los mexicanos ya aceptan lo peor. El país está en el caos que se esperaba. Una temporada que tiene un tono de thriller político y eso me encanta. ¿Dónde quedó su maldito despliegue de seguridad? Se lleva la historia a lugares más extremos. ¿Estás listo para tu prueba de sangre? Lo provocador es algo que ha distinguido a Capadocia desde un principio. No me importa cómo ni a quién tengas que sobornar. La ambición y la venganza borran todos los límites en esta serie original de HBO. Todos son tan terribles, tan verdaderamente corruptos, ¿no? Buenas noches, Teresa. Te siento. Vamos a ver una Teresa con más acción. Es una heroína en toda la extensión de la palabra. Y va convirtiéndose en una vengadora solitaria casi. Federico crece. Ya que usted lo pensaba, ¿por qué una vez que cruce esa puerta no va a haber mucho que podamos hacer por usted? Es como un Frankenstein, Federico. Se vuelve después, compra su amo. Te van a utilizar hasta desangrarte. Y una vez que dejes de serles útil, te van a desechar como si fueras un pañuelo tirado en la basura. Capadocia. El destino de todos está en Jaque. Jaque mate. Voy a llegar. Haga lo que tenga. ¿Qué hacer? O lo detenemos o nos va a llevar el infierno. Pero esa se va con todo. Capadocia. Nueva temporada en exclusiva por Hbeo.